Al no encontrar eco con sus protestas en las calles, Antorcha Campesina ha emprendido una protesta en redes sociales para intentar llamar la atención de la sociedad, acusando una supuesta represión por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. En los últimos días, Antorcha Campesina ha publicado en redes sociales infinidad de mensajes donde se acusa al gobierno de Puebla de no brindar apoyos, cuando evidentemente la molestia es provocada por ya no recibir las dádivas a las que estaban acostumbrados. Sabedores de que la sociedad ha mostrado su rechazo al movimiento antorchista en las calles, este grupo golpeador priista considera que en redes sociales va a contar con el apoyo que desean. Sin embargo, sus reclamos no tienen eco tampoco en redes sociales, donde son ignorados por los internautas, por lo que su protesta virtual ha quedado totalmente en ridículo. Los mensajes emitidos en redes sociales por Antorcha Campesina carecen de argumentos válidos que llamen la atención, por lo que no representan motivo de preocupación para el gobierno del estado, pues la sociedad poblana no hace eco de esta protesta virtual antorchista. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.